Música Me presento mi nombre es Luis Navarro Rojas Soy presidente de la asociación Changos Careta San Pedro y somos pertenecientes al último pueblo reconocido a nivel nacional que es el pueblo Changos De más está decir que nosotros vamos a celebrar nuestro año indígena con nuestro hermano con nuestra playa, que es nuestra Marujano, donde nosotros recolectamos nuestra comida, nuestros recursos de donde nosotros trabajamos y donde se celebra lo que es la fiesta de San Pedro donde se lleva San Pedro al mar con distintas agrupaciones de baile chino y haciéndole memoria a él y también en forma de agradecimiento por los recursos que nos brinda el mar, tanto por tierra y no solamente el mar sino que también los espacios que tenemos en la costa, ya sea en playa, ya sea en ríos porque no solamente nosotros trabajamos en las playas, también trabajamos en los ríos y trabajamos en la ganadería, lo que es la agricultura como les decía recién, somos el último pueblo reconocido y en este momento nos estamos juntando con nuestros hermanos de otros pueblos originarios para ver celebraciones del año nuevo indígena agradecer enormemente a nuestros hermanos por el apoyo que nos brindaron para ver el tema de nuestro reconocimiento como pueblo chango, el apoyo del pueblo aimara, de los hermanos aimara de los hermanos koya, de los hermanos mapuche, de todos nuestros hermanos que nos apoyaron para que esto pudiera ser realidad, agradecérselo y esperando poder celebrar juntos todos como hermanos un pronto año nuevo indígena donde podamos juntarnos con los hermanos aimara los hermanos koya, los hermanos mapuche y nosotros los hermanos chango para poder darle un fuerte abrazo en nombre de nuestro gran país